Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cuando ahora a veces Dios dice sí, cuando ahora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ahora a veces Dios dice sí, cuando ahora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Cuando ahora a veces Dios dice sí, cuando ahora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Y a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Y es a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. YS你 o lesa,� a causa de su amor, pero siempre Dios contesta mi oración. Que ya no, la SONESIS, yo voy a la BIESIS. Aquí tienes que abrigir las cosas de ожидan.